Hola que tal, un saludo muy afectuoso a todas las personas que me estén viendo por este canal de Youtube La verdad estoy muy contento y un poco nervioso porque es la primera vez que voy a interactuar de esta forma con ustedes Espero que sea la primera de barras, la trataré de subir semanalmente un día como hoy No sé si lo suba hoy martes o los jueves, uno de esos dos Y sobre todo quiero realizar este canal para platicarles sobre cuál es el tema recurrente de mis obras Qué me lleva a pintar lo que ustedes ven posteriormente en mis exposiciones O casi la mayoría de las personas lo ven en Facebook, en las diferentes redes sociales que hay Para mí es muy importante tener un contacto directo, que me conozcan directamente, que sepan quién soy Pero sobre todo me dará mucho gusto que tú, que me estás viendo del otro lado Me mandes mensajes, si tienes alguna duda, si tienes una pregunta, me la hagas llegar aquí abajo O por correo si tienes alguna idea, quieres simplemente conocer dónde ver mi obra Bueno, creo que esto es muy importante porque casi siempre los artistas no se dan a conocer de esta forma Es su obra la que se tiene que exhibir Es un atrevimiento mío y lo estoy haciendo de que tú me veas en este canal Algo que me queda muy claro es que no voy a subir tutoriales, no voy a subir cómo se pinta, no voy a subir qué técnica te recomiendo Quiero hablar lo que hay más allá Creo que hay mucho ya pintor, empujantes, grabadores, bueno en fin Hay mucha gente creativa en las diferentes técnicas que están subiendo tutoriales Muchos de ellos muy buenos, sería muy repetitivo que ustedes vieran lo que yo hago Bueno, todavía no sé usar mi cámara muy bien Quería hacer una pausa, ponerme en otro lugar, en otro espacio para que sea más entretenido Y resulta que no sé cómo ponerle pausa a mi cámara Denme la oportunidad del aprendizaje Hay una curva de aprendizaje que al principio es muy lenta Va subiendo poco a poco hasta que lleguemos hasta el topten de los maestros O de la gente que sabe usar muy linda Bueno, te decía, este es mi espacio donde yo trabajo Este es mi estudio, aquí siempre estoy Me encanta este lugar por la luz que recibo Es una luz natural, aunque posteriormente pues se prenden las luces Luz fuerte, potente Aunque casi no trabajo de mucho Siempre estoy trabajando en el día Me despierto para eso temprano Creo que temprano serán como las seis A veces más temprano Depende de cómo esté de humor Porque hay veces que es más intenso lo que estoy haciendo Entonces las noches se me hacen cortas Y me despierto temprano para seguir pintando O tengo otra idea Que en ese momento me llega y quiero plasmarla Entonces las noches son más cortas Hoy en esta primera plática quiero decirte algo Muchos de mis coleccionistas, de la gente que compra mi obra Me preguntan cómo enmarcarla Concretamente hoy te voy a decir Cómo enmarcar mi obra gráfica Ustedes saben que luego realizando una serie de obras en Kiklé Posteriormente platicaré qué es el Kiklé Aunque ya hay muchas páginas donde saben qué es eso Les explican muy bien lo que es el Kiklé Yo te voy a explicar cómo enmarcarme Creo que es muy importante porque hay veces que No lo enmarcan por el temor de si lo están haciendo bien O hay algún error que van a cometer en algún momento de ir con el marquero Por lo regular El marquero es una persona que sabe muy bien lo que hace Y ellos te pueden recomendar qué hace Pero bueno, hay veces que no son tan buenos Entonces yo quiero darte algunos consejos De qué es lo que tienes que hacer En el momento de llegar a la marquería Pedir que la persona que está del otro lado del mostrador La que te va a atender Tú le pidas qué debe de hacer Bueno, el Kiklé, vuelvo a repetir, es un trabajo Lo primero, el marco Hay infinidad de marcos Hay muchos tipos de marcos, de madera, de metal Y actualmente de aglomerados de plástico Estos últimos, pues no sé si sean muy convenientes Porque de todas formas el impacto que hay con el medio ambiente Después de todo es un material que tarda cientos de años Que se deshaga En cambio el metal se puede reciclar Y la madera también se recicla Bueno, no es que se recicle Más bien su caducidad es más noble En cuanto al impacto del medio ambiental Su caducidad a lo mejor se ve reducida En relación al marco del metal Si lo sabes cuidar, te puede durar cientos de años Ahora bien El tamaño del marco no tiene ninguna relación En cuanto a lo que vayas a enmarcar En realidad el marco es algo muy personal Depende de tu gusto Depende de tú como quieras ver enmarcada esa obra Si yo te doy directrices de cómo enmarcar una obra En relación al tamaño, al color, al material Es más que nada es una preferencia estética, personal Y cada persona tiene sus propios gustos Sus propias formas de ver las cosas Unas son tan diferentes como otras Nada es igual, nada es igual Entonces el marco entra dentro de esos elementos que puede variar Y no tiene que ser de una sola forma Hay veces que las personas quieren que la obra se vea más En relación a un marco determinado Y otras personas quieren que se luzca más el marco Ahí depende de ti que es lo que buscas Si que se vea el conjunto El conjunto marco y obra Con una relación acorde a una estética determinada O que quieres es que solamente se vea la obra O hay mucha gente que tiene un marco muy elaborado Y a veces el marco es el que vale más que la obra Pues querrán una obra más sencilla Y no tan protagónica Porque quieren que el marco resulte en protagónico Resulte lo que sea Es por eso que yo, en relación al marco Yo te podría decir que es un gusto personal Que es algo que tú solamente sabrás que ponerle Si va a ser de metal Si va a ser de madera Si va a ser de hoja de oro O sea, si la madera va a tener un tratamiento de hoja de oro O directamente el marco Eso va a depender de ti Yo como artista siempre quiero que sea mi obra la que se vea Bueno, yo como artista voy a querer que sea mi obra la que se vea Y no tanto el marco Entonces, si tú estás en esa tesitura conmigo Si estamos en la misma frecuencia de que la obra es lo que queremos que se vea Pues entonces vamos a tratar de que sea un marco no tan protagónico No tan grande No con un color tan fuerte Mucho menos yo pondría oro Marco dorado, plateado Pero si ese marco es delgado Es muy delgado Entonces si me atrevería a ponerlo dorado, plateado O sea, si estamos hablando de un marco de metal Pero si son de esos marcos de madera gruesa De 12, 13 centímetros Dorado, plateado No es lo que le quedaría a mi obra Eso sería muy estridente para mi obra Y entonces ya no, ya la gente entraría a tu casa O donde tengas colocada la obra Y lo que vería, lo primero que vería sería un marco Y no vería la obra Entonces yo te aconsejo que sea algo entre lo regular La gente que me ha comprado Yo he visto que pone marcos negros, grises O el fondo de la pared es gris En otro momento hablaremos de qué color pone la pared Pero por lo pronto yo te aconsejo que sea un marco De entre 5 centímetros, 5.5 centímetros Un promedio puede ir exagerándonos Exagerando ya un marco a 7 centímetros Ya sería muy grande para mi Serían 5 O los de metal Que están entre alrededor de una pulgada a dos pulgadas Ese es mi consejo Que no sean colores exigentes No usar sobre todo rojo Y ver de esos colores de plano Yo lo descarto y me voy más hacia el gris, negro O algo mate Un color mate y no tan brillante Eso es lo que te voy a decir Acompáñame para la próxima semana El próximo jueves Y te diré qué otros consejos para el marco Por lo pronto gracias por estar aquí Por acompañarme Y estoy muy contento de poder iniciar esta charla con ustedes Y seguir, esperemos que seguimos Te recuerdo Aquí abajo hazme comentarios Me va a dar un video Por favor Suscríbete a mi canal Bye Chau ¡Gracias!